Tremenda la jornada que estamos viviendo este jueves en las bolsas del viejo continente mucha volatilidad y hemos visto como han aumentado rápidamente todas las pérdidas en el caso del IBEX 35 ahora es el que peor lo hace cede más de un 1% y atención porque ha perdido los 9.600 puntos y va camino mucho cuidado de perder el soporte que tiene en los 9.500 puntos si deja atrás este nivel el siguiente nivel de soporte está en los 9.400 puntos y por debajo los 9.200 150 puntos la jornada ha empezado muy volátil después de las palabras de ayer del nuevo presidente de la reserva federal que parece que ha descartado cuatro subidas de tipos de interés para este año aún así aunque los mercados han respirado aliviados como les decimos aún así los bancos no lo han recibido demasiado bien y el sector está cayendo más de un 1% en europa arrastrando a las bolsas del viejo continente pero además hay otros elementos que están presionando como unos datos macroeconómicos que han salido bastante peor de lo esperado nos estamos refiriendo a los pmi servicios y manufactureros en europa de marzo y también al ifo alemán y por otro lado está esa amenaza de que hoy mismo donald trump anuncie ese paquete de aranceles de 60 mil millones de dólares sobre china por lo tanto mucha incertidumbre también volatilidad como les decimos el IBEX ha estado cotizando en positivo ha estado plano y ahora mismo cae en más de un 1% y también caídas importantes en el resto de las bolsas europeas y en los futuros de estado de eeuu que ahora mismo ceden en torno a un 0 8% ahí está esa amenaza de guerra comercial jornada muy movida vamos a ver qué es lo que ocurre y sobre todo vamos a ver si el IBEX respeta esos 9500